bienvenidos al devocional del día si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que te suscribas le des like y compartas con otros para que podamos llegar a más personas hoy quiero hablarte bajo el tema mantén tu identidad aunque te cambien el nombre en el libro de daniel capítulo uno versos seis y siete dice la palabra de dios entre estos estaba daniel ananías misael y azarías de los hijos de judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a daniel belsasar a ananías sadrack a misael mesac y a azarías abec negó de aquí salen estos nombres tan famosos sadrack mesac y abec negó pero no eran más que apodos que le habían puesto sus adversarios daniel ananías misael y azarías eran personas que jóvenes que provenían del pueblo de judá habían sido vencidos por babilonia y habían sido raptados y llevados para que ellos sirvieran en babilonia más sin embargo ellos no se dejaron guiar por la costumbre que había en ese lugar como parte de su entrenamiento se les exigía que adoptaran la cultura de babilonia que adoptaran lo que al rey nabuco donosor le gustaba le interesaba más sin embargo estos jóvenes permanecieron intactos en su fe permanecieron intactos en lo que creían y así debemos de ser nosotros debemos ser personas que sin importar el lugar donde estemos sin importar el lugar a donde lleguemos mantengamos esa humildad esa fe como en aquel día en que comenzamos a creer en el libro del apocalipsis lo llama el primer amor y debemos de mantener ese primer amor como el primer día en que conocimos a nuestro señor jesucristo estos nombres que les dieron sus adversarios eran para que ellos adquirieran una nueva identidad para que olvidaran a dios para que ellos pusieran al señor a un lado era una forma de forzarlos a ellos olvidar su identidad y adoptar lo que el rey nabuco donosor quería que ellos fueran muchos éramos humildes muchos venimos de lugares humildes provenimos de situaciones de muy escasos recursos muchas veces y cuando llegamos a tener dinero cuando llegamos a recibir fama cuando llegamos a ciertas posiciones comenzamos entonces a cambiar nuestra actitud dejamos de ser esas personas esos hombres y mujeres que éramos humildes con buen carácter y comenzamos a cambiar nuestra conducta comenzamos a cambiar nuestro carácter no porque el dinero cambia a las personas sino porque queremos adaptarnos al entorno en donde estamos y queremos copiar a aquellos hombres perversos aquellas mujeres perversos quienes han sido corrompidos por el dinero sadrach mesaj y abec negó querían que hicieran lo mismo pero ellos nunca olvidaron su identidad ellos nunca se olvidaron al dios al que les servían nunca se olvidaron de dónde provenían y nunca se olvidaron de la promesa que dios les había hecho por ende hay personas que hoy en día ya no tienen tiempo para dios solo tienen tiempo para trabajar solo tienen tiempo para estar ocupados buscando lo que ellos quieren por la ambición y están cegados por lo que desean y han olvidado el ámbito principal por el cual dios los bendijo y están perdidos dice el mismo señor jesucristo como ovejas sin pastor sin saber a dónde van cegados totalmente por la ambición del mundo sin embargo estos cuatro jóvenes decidieron no renunciar a su fe en dios decidieron no renunciar a lo que ellos habían creído y recibido leemos en el libro de daniel capítulo 3 que estos jóvenes se negaron a adorar la estatua del rey nabucodonosor una estatua que había sido fabricada con cierta alcurnia para que indujera temor y respeto al pueblo pero ellos dijeron no nosotros sólo adoraremos al dios sólo serviremos al dios y padre sólo nosotros serviremos al gran yo soy el dios todopoderoso sabemos a dónde llevó esto a estos jóvenes misael ananías y azarías o como les habían apodado sadrach mesaje abécnico fueron arrojados al lago de fuego más sin embargo aún en el fuego dios no los abandonó porque porque dios no abandonó a estos jóvenes porque ellos decidieron honrar a dios por encima de todo decidieron honrar a dios por encima de la fama por encima de la posición por encima de todo lo que les ofrecieron ellos se entendieron que dios es más grande es mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer por ende cuando ellos estaban en el horno de fuego el rey preguntó no fueron tres los que lanzaron al horno de fuego pero yo veo cuatro veo a un cuarto que es parecido al hijo de los dioses y ese era el señor jesucristo el mismo que prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin de la tierra cuando nosotros no negamos a dios cuando no ponemos a dios a un lado cuando no ponemos a dios por una excusa muchas veces oramos a dios por un trabajo y después que tenemos el trabajo no podemos ir a la iglesia porque ponemos la excusa de que tenemos que trabajar oramos a dios por un por un esposo por un cónyuge por una esposa y después que tenemos al cónyuge no podemos ir a la iglesia porque hay que atender al cónyuge oramos a dios por una casa después que tenemos la casa no podemos ir a la iglesia porque tenemos que limpiar la casa por eso a muchos le pasa lo que le pasó al rey nabucodonosor que perdió todo lo que había recibido porque su orgullo lo enalteció y hacerse creer que ya no necesitaba dios y que estaba por encima del todopoderoso cuando entendemos quiénes somos cuando entendemos cuál es nuestra identidad que tenemos aún en nuestros momentos difíciles dios no nos olvida dios viene a nuestro rescate el señor nos levanta nos restaura nos bendice porque dios exalta y bendice a los humildes por eso debemos de ser como estos jóvenes daniel ananías misael y asarías copiarle la acción de ellos que aunque les cambiaron el nombre aunque llegaron a tener posición aunque llegaron a tener bienestar nunca se olvidaron del dios que los bendijo nunca pusieron a un lado al dios que los había levantado del lodo cenagoso que los había sacado del foso de los leones porque ellos entendían que ellos eran quienes eran y estaban donde estaban porque dios los había llevado hasta ese lugar por eso el progreso muchas veces nos hace olvidar a dios y debemos de tener cuidado con esto debemos de tener cuidado cuando muchas veces por el progreso por el crecimiento nos creemos que todo lo que tenemos es porque nosotros nos hemos esforzado mi hermano mi hermana que me estás viendo en este momento debemos de entender que todo lo que tenemos es por gracia de dios y todo lo que somos es por la gracia del todopoderoso la misma biblia dice no te creas sabio en tu propia opinión ni te creas muy grande en tu propia prudencia al contrario ponga jehová delante de todos tus caminos y él enderezará tus veredas debemos entender que no es por nuestro esfuerzo sino porque por su gracia nosotros estamos donde estamos su palabra dice por su gracia por nuestros pecados no hemos sido consumidos somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe para que entendamos que aún la salvación es por gracia del eterno en el libro de mateo capítulo 16 verso 25 dice la palabra de dios porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por mí la hallará el señor jesucristo está haciendo alusión de esto diciendo que todo el que se enfoque en buscar la economía lo material los deseos la avaricia las pasiones va a perderlo todo aunque tenga todo aunque haya ganado una empresa aunque haya ganado buenas cuentas bancarias vas a sentir el vacío la necesidad de que algo te falta y ese algo se llama jesucristo la misma historia cuenta que un hombre rico se encontró con el maestro le dijo que necesito para ser salvo he cumplido con los mandamientos y el señor jesucristo le dijo vende todo lo que tienes dale a los pobres y sígueme pero esto no fue más que una mera prueba para ver dónde estaba el amor de ese hombre si en dios o en lo que poseía por ende daniel capítulo 1 verso 17 dios los salvó del lago de fuego pero también los libró de los leones y los bendigo dice la biblia les dio ciencia y habilidad en toda literatura y sabiduría toda la sabiduría que tú puedes poseer te ha sido dada por el dios todo poderoso lucas capítulo 9 verso 62 dice y jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de lo dios no mires hacia atrás no te olvides del dios que te bendijo en medio de tu desierto no pierdas tu identidad no te olvides de dónde has estado de dónde provienes y cómo dios te ha bendecido no pierdas tu identidad sin importar hacia dónde llegues o en dónde estés pues dios sigue siendo dios sin importar el talento o el lugar a donde tú llegues no pierdas tu identidad ni te olvides del dios que te bendijo y te hizo llegar a esos lugares de honra dios les bendiga si el devocional ha sido de bendición para tu vida comparte este vídeo a otras personas activa la campanita de notificaciones para que estés al día con los devocionales esta es una producción de la iglesia evangélica misionera y oba shalom gracias por acompañarnos nos encontraremos en nuestro próximo devocional del día dios te bendiga